A la hora de lo decir Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Que yo soy un santo No quiero ni mentir ni explicar Cada tanto salgo a respirar Y mira, pospongo Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Tarde por la noche salgo en farra Subo a mi Uber y abro las alas En camino hacia tu garito Quiero romper mi pecho a gritos y Desnudarte suave Para olvidarme ya tu sabes Visito Pellegrini con la banda Y hacemos un desastre Ahora disfrutar, ser un no letar Si no para que tanto laburar Es que yo soy un santo No quiero ni mentir ni explicar Cada tanto salgo a respirar Mirar, pospongo Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No quiero ni mentir ni explicar Cada tanto salgo a respirar Mirar, pospongo Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No cause problemas No quiero molestar Solo quiero tratarte bien Pa' que podamos gozar Que te siento mojada Y yo mojado también Será que mi palpitación se acelera Cuando veo como desnuda tu cuerpo De esa manera, ay nena Es que me genera problemas Ser un santo Y querer desnudarte tanto Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No quiero ni mentir ni explicar Cada tanto salgo a respirar Mirar, pospongo Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No quiero ni mentir ni explicar Cada tanto salgo a respirar Mirar, pospongo Música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No, no, no Cada tanto No, 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 no Pongo música y empiezo a vibrar Que es mi forma a andar Es que yo soy un santo No, no, no Cada tanto No, 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 no Pongo música y empiezo a vibrar Conmigo Gracias